de 1991. Dice que para los fines de esta ley y otras leyes, se considera periodista profesional al graduado de las escuelas de periodismo y o comunicación social de nivel universitario. Al que tiene por ocupación principal, regular y retribuida, buscar, obtener y emitir informaciones u opiniones en publicaciones periódicas, en medios audiovisuales, en agencias de noticias, en oficinas y agencias destinadas a la distribución de información y que obtiene de esa ocupación los principales recursos para su subsistencia. Eso es un periodista. Eso es lo que la ley lo define. Así es. Ahora, ¿cuántos periodistas cumplen con ese rol que la ley le otorga? Bueno, lo que pasa es, amado, que nosotros tenemos que saber establecer en la República Dominicana el ejercicio del periodismo ha trascendido un poquito más allá. Y te das cuenta que en los medios de comunicación de nuestro país hay mucha gente haciendo periodismo, mucha gente haciendo comunicación, mucha gente. Y entonces la gente a veces confunde. La gente entiende que es periodista. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad que en los últimos tiempos, el ejercicio del periodismo con lo que es la guerra, vamos a decir, de los intereses en términos del dinero. La guerra mediática. Sí, la guerra mediática. La verdad que se ha relajado bastante. Pero de todas maneras, son muchos las personas que hacen su trabajo como Dios manda. Son muchos los periodistas que hacen su trabajo seriamente y que mantienen la credibilidad y el honor del que es un buen periodismo. Hay una tensión entre la expresión y difusión del pensamiento y ver el periodismo o ver esa labor como tu trabajo normal. Ahí es que viene el asunto. Así es. Francis, se habla mucho del equilibrio, de la equidad, del equilibrio entre las opiniones y que no hay oposición cuando nos enfrentamos a gobiernos que no cumplen con los roles que deben de cumplir. Los periodistas, ¿no son ellos también parte de la oposición? Bueno, se supone que el periodista debe de actuar siempre de cara a la verdad. Siempre debe tratar los temas. Por eso dice que es comunicación social. Y como lo dice el nombre, es un sacerdocio del cual tú te consagras y siempre tiene que dar respuesta de manera coherente a lo que son las diferentes problemáticas que en el país diariamente hay. Y sobre todo ser voz de los sin voz. ¿Por qué hay tan pocos periodistas investigativos? Bueno, el periodismo de investigación es un periodismo que involucra mucho tiempo, involucra hasta involucra peligro y sobre todo esa parte del tiempo, esa parte de la dedicación aquí en nuestro país. Podemos ver que son unos pocos los que se han dedicado a esta parte del periodismo de investigación. Pero no te faltó algo, Francis. Y es la formación. La formación. Ahí está uno de nuestros problemas. Y es que la formación del periodista no es la mejor. Hay que admitirlo. Y así como pasa con los abogados. Porque hay una serie de universidades produciendo abogados por un tubo y siete llaves. Pero, usted lo nota en el ejercicio, eso también pasa con el periodismo. El periodismo de investigación es una labor muy demandante, vamos a decir. Y muy acucioso. Y hay que tener, como tú dices, mucha formación. Y hay que tener mucho cuidado a la hora de tu ejercer. Entonces, dedicarse al periodismo de investigación, Julio, la verdad que requiere de mucha dedicación, de mucha entrega. Y además también de mucho peligro. Tú estás jugando la vida. Cada vez que tú investigas a una institución del Estado, en un país en el que las leyes solamente se cumplen para el que no tiene dinero, para el que es pobre. Entonces, tú te estás jugando. A cada momento, te la estás jugando. Y además que, lo poco que se dedican a eso, también corren el riesgo también de que permanentemente lo viven tratando de extorsionar, lo viven tratando de chantajear, también viven denigrando y los insultan y también las amenazas también. O sea, que la verdad es que es difícil, pero a la vez es bonito. Porque tú jugártela y tú das la primicia, tú das las informaciones, tú das a conocer al país. Cuando se dan esos actos, por ejemplo, de corrupción que nadie se atreve a denunciar, por el mismo temor de que en los medios tradicionales, quien tiene, por ejemplo, programas, quien tiene publicidad del Estado, hasta eso hay mucha gente que ni siquiera se atreve a difundir noticias e informaciones. Y entonces la verdad que se la juega. El periodismo de investigación es jugarse la faja día a día. Franci, los medios de comunicación están prácticamente llenos de personas que no son periodistas. Es el caso de los que estamos acá. Fulvio es ingeniero agrónomo. En el caso mío, soy licenciado en Derecho. Nosotros no somos periodistas. Sin embargo, hacemos... Amado es miembro del sindicato. Sí, sí, Amado sí. Por eso me reservé el nombre de Amado. Con el auge de las redes sociales y los propios medios de comunicación ya de manera amplia a través de la Internet, ¿sienten ustedes que los periodistas están llevando a cabo el trabajo que establece la ley frente a las demás personas que no son periodistas y que están haciendo comunicación? Mira, el periodismo nunca va a pasar de moda. El periodismo como profesión siempre tiene su espacio, siempre va a tener su público. Porque cuando hay un profesional de la comunicación en los medios, su forma de hacer periodismo, su forma de hacer ejercicio es totalmente distinta, es totalmente diferente. Hay programas, por ejemplo, donde no hay personas que no han ido a la universidad y llaman a una persona a decir cualquier cosa. Y tú ves que hay gente que se van, que se devocan de una vez a dar opiniones, a decir cosas. Y nadie lo para. Y nadie, y sin saber si es verdad, si no es verdad, si es cierto, si no es cierto. Entonces uno, el que pasa por la escuela primero investiga, primero indaga y hasta que no está seguro de que es verdad que eso ha sucedido, entonces no habla de eso ni hace dos opiniones. Entonces por esa razón siempre va a haber una diferencia y la gente también lo va a notar en la forma de manejarse, en la forma de hacer el ejercicio periodístico. Y por eso entonces tú ves que hay personas que tienen credibilidad, que mantienen un nombre y tú ves otra persona entonces que tú dices, bueno, eso es lo que son, es bocina pago por alguien y son personas que no lo ven ni siquiera a su propio amigo porque son gente que están ahí solamente para denigrar, para atacar, a tú el que habla mal, por ejemplo, de un funcionario o de un gobierno, están ahí solamente para dar respuesta y la gente entonces de una vez establece la diferencia. Cuando tú haces un trabajo con seriedad, cuando tú haces un trabajo con credibilidad, cuando tú haces un trabajo con honestidad, se establece la diferencia. A propósito de la escuela. Por eso siempre, siempre vamos a tener, el periodista siempre va a tener su vigencia a pesar de que, como tú dices, las redes sociales, los medios, a veces les resulta más a un dueño de medios, pagarle quizá a un agente, venderle un espacio a un agente que pagarle quizá a un periodista. Porque tampoco a veces se entiende y se ha relajado bastante el medio. O sea que los medios están, ha habido un auge con relación a los medios en que están en manos de personas que no conocen de comunicación como antes. Pero han hecho comunicación de manera efectiva. Por ejemplo, esta empresa, Telenor, está en manos de personas que realmente no son comunicadores y realmente han revolucionado la comunicación de toda la región. No me estoy diciendo específicamente de Telenor. Digo, a nivel nacional, que hay personas que vienen con dinero, no tienen que hacer, invierten. Y sobre todo la televisión por cable en las diferentes provincias. Ya tú sabes que hay una proliferación de televisión por cable, por ejemplo. Y entonces hay gente que invierte y compra canales, compra emisoras, además que también da poder. Y entonces eso, la gente lo que tiene a veces es un criterio. Lo que le importa es, si yo compro un canal que no tengo conocimiento de lo que es comunicación, pero que tengo el dinero y va cualquier persona, a ellos lo que le interesa es que tenga el dinero para pagarte la hora y la dos hora. Y entonces ni siquiera averiguan si esa persona tiene las condiciones, si es un profesional, de dónde viene el dinero que esa gente va a pagar de esa hora, a esas dos horas. Y entonces por eso hay mucha cualquiarización en términos de los medios. Pero hay un derecho constitucional que le permite a cualquier persona, por ejemplo, tener incluso un programa de televisión o difundir sus ideas. La expresión y difusión del pensamiento. La expresión. Es el artículo 49 de la Constitución que establece el derecho a la expresión y difusión del pensamiento. ¿No estaríamos nosotros como queriendo como contradecir ese artículo cuando una persona... El camarógrafo quiere poner un programa aquí de televisión para hablar sobre cámaras, sobre encuadre y todo eso. ¿Tiene el derecho de hacerlo en función de la Constitución? Tiene todo su derecho. Lo que pasa es que tú, si tú sabes de... Tú eres dueño de un canal. Si tú sabes de comunicación, tú quieres tener una empresa a la altura de los niveles de comunicación. Ahora, si tú no sabes de comunicación, cualquier persona que vaya que tenga el dinero, tú no te importa la calidad que tenga ese programa. Yo, inclusive, hay programas que yo veo regionales que hay gente que ni siquiera expresar se sabe, pero tiene el dinero para pagar el espacio. Pero que la Constitución no te dice si tiene que saber expresar o no. Bueno, pero a eso es a qué me refiero. Cuando tú tienes un producto, cuando tú tienes una empresa, se supone que tú tienes que tratar de que salga lo mejor. no salir cualquier cosa. Y a eso es que... Esa parte es que nosotros nos referimos en las diferencias que hay. Antes, por ejemplo, aquí hay emisoras de radio. Aquí, para ahí, y Amado sabe, tienes experiencia de eso. Para tú salir en una emisora, tú tenías que tener formación. Tú tenías que tener criterios. Tú tenías que saber hablar. Tú tenías que tener un buen léxico. Entonces, ya las cosas han ido cambiando. A eso es que nos refieren. Nosotros tenemos que tratar de mantener la calidad. O sea, que de lo que salga al aire sea algo que... un producto que la gente te lo compre. Un producto que la gente diga, bueno, hay credibilidad, hay buena expresión, hay criterio de comunicación. ¿A dónde nos referimos? Amado, Francis es el maestro mío. Ah, sí, no me digas. Sí, Francis es el maestro mío. No me digas. Tenemos una fundación que se llama Parque Nacional de los Haitíes y hemos hecho muchos trabajos sociales por más de 25 años. Ok, ok. A propósito de ser el maestro mío, lo respeto mucho. Marque un hermano. Eso es así, perdón. Francis, tenemos los periodistas. ¿En qué sirve eso? ¿En qué contribuye eso al desarrollo de San Francisco de Macorís, a orientar a la población de San Francisco de Macorís? Mira, el periodismo, ya te decía ahorita, el ejercicio periodístico, el criterio que nosotros tenemos y los aportes sobre todo que le hace el periodismo a la sociedad es ser voz de los sin voz. Entonces, una de las cosas, no todo el mundo, en los barrios, por ejemplo, no todo el mundo tiene la oportunidad de quizá tener una entrevista en los medios de comunicación. No todo el mundo tiene quizá el momento de buscar un camarógrafo, de buscar y hacer noticias. Y entonces, el periodismo, aquí en San Francisco de Macorís y en todas partes, un buen periodismo, es el que le da la oportunidad de que la gente pueda conocer la problemática social que existe y ser entonces la vía y ser el canal para la solución de parte de esas problemáticas. Sabe que los funcionarios nuestros, por ejemplo, diputados, los senadores, los gobernadores, solamente bajan a los barrios, solamente bajan a los campos cuando están en campaña, cuando están en política. Y ya después, luego, se le olvida. Y es a través entonces de los medios de comunicación, es a través del periodismo que se dedica a buscar realmente las informaciones, a buscar las problemáticas donde se dan a conocer cuáles son las situaciones que pasa la población día a día. Y entonces, somos una vía, somos un canal de dar a conocer y también de la solución de esas problemáticas. Entonces, es un aporte que se hace. Déjenme hacerle una anécdota. Yo no sé si ustedes conocieron o escucharon hoy hablar de don Patín Maceo. Patín Maceo fue uno de los periodistas más viejos de este país, un tipo sumamente brillante, un intelectual. En la época de Trujillo, lógicamente, Trujillo era el primer periodista de la nación. Pero Patín Maceo, que era un hombre además jocoso, era un apurador insaciado de la quinta esencia de la melaza. Es decir, un bebedor de romo, en otras palabras. Qué bien, qué bien dicho. Pues un día lo invitan, lo invitan a una actividad donde iba a estar el primer periodista de la nación, Trujillo. Y esa sala llena de periodistas. Y le dicen a Patín Maceo que el jefe quiere escuchar algunas palabras de él. Y Patín, medio prendido, se para ante el micrófono y mira la sala y dice, señores, cuánta falta de ortografía junta. Quisiera, antes de terminar con la entrevista, hacerle una última pregunta de mi parte a Francis. La cátedra, o más bien, tú que hablabas de la escuela de periodismo. La cátedra de periodismo no está desactualizada? Se le han hecho cambios en los últimos años conforme a que ha pasado el tiempo y que la tecnología ha evolucionado el mundo completo? Mira, yo creo que aquí las universidades todas tienen que actualizarse, no solamente en comunicación, solamente en periodismo. Una de las grandes quejas que tienen las empresas de este país es que los profesionales que están saliendo al medio no es lo que ellos están necesitando, precisamente por la desactualización que tenemos en las universidades, tanto la pública como la privada. Entonces también nuestra universidad y nuestra carrera, como toda la carrera, también es parte de esas debilidades que tenemos que actualizar, sobre todo en un momento en que la tecnología, como usted dice, las redes sociales, hay que actualizarse en esa parte. Hay que ver cuánto tiempo tiene la cátedra y ustedes qué van a hacer para resolver eso. Pero hasta en derecho, en derecho. ¿Quién habla de teoría del delito en derecho? ¿En este momento? ¿Ya ha cambiado todo? Bueno, nosotros tenemos ya programado, por ejemplo, en la Escuela de Comunicación en Santo Domingo, con nuestro maestro Félix Almonte, tenemos una reunión en la cual tenemos y pretendemos hacer algunos acuerdos. Y una de las cosas que pretendemos hablar con ellos, aunque quizá él como director, quizá la universidad se maneja por organismos, por instituciones y por consejos, pero es parte de lo que pensamos plantearle en relación a la carrera de comunicación y tratar de adaptarnos, inclusive ver cómo se traen nuevos proyectos aquí en San Francisco de Macorís, donde podamos tener un espacio mejor, un espacio de emisora, un espacio de redacción, donde los muchachos no solamente salgan teóricamente, sino que ya salgan con parte del ejercicio. Así es. Bueno, señores, gracias Francis de León por acompañarnos y someterte a nuestras preguntas. Yo quiero mostrarle una fotografía que tenemos acá porque quiero aprovechar el momento para darle unas informaciones en relación al fallecimiento del doctor Mario Fernández Mena, que como ustedes saben, al inicio del programa comentamos del fallecimiento del doctor Fernández Mena y el hecho de que la familia decidió llevarlo a Santo Domingo para ser expuesto en la funeraria Blandino de la Churchi o de la, bueno, de una de esas avenidas en la capital. La gente sabe cuál es la... Entonces, en el día de hoy, en horas de la tarde, él va, lo van a traer acá, Macorí, para exponerlo en la funeraria municipal durante todo el día de mañana y en la tarde, va a hacer el entierro. Eso es lo que me han dicho y esa es la información que le doy para los que quieran dar el pésame a la familia, tendrán que esperar. O sea, que lo van a traer hoy, pero se va a exponer mañana. A la noche, en la tardecita, en la noche o por la mañana temprano, va a estar aquí el miércoles para ser expuesto en la funeraria municipal. Luego en la tarde, una misa del cuerpo presente y posteriormente el entierro. Esos son... Ese es el itinerario, según tengo informe, de los actos fúnebres del doctor Mario Fernández Mena. Magnífico médico, franco Macorizano, un hombre de una gran bonomía, una personalidad, político, ex ministro, bueno, ex secretario de Estado de Salud, de Salud Pública. Así que nada, pasa su resto y conformidad a la familia. Bueno, vamos a recordarle la pregunta del día. ¿Cree usted que la abundancia de días festivos refleja la araganería del pueblo dominicano? Llámenos, eh. Había que preguntarle a unos amigos que trabajan. Si querían venir a trabajar hoy. Bueno. Qué bien. Bien, señores, nosotros vamos a seguir, don Fulvio. ¿Usted tiene algo para nosotros? Vamos a una pausa ahora cuando regresemos. Ok. Adelante. Adelante.